Fernando, ¿me cuentas una reseña borgiana? Sí, mira, te voy a contar una cosa a la que he llegado de mucho rebote. Bueno, normalmente yo no sé cómo tu reseña es borgiana, no sé cómo llegas a ellas, a esos libros tan extraños que nos contamos. En la mía es, pues, bueno, porque estás navegando y vas pinchando de enlace en enlace, vas saltando y de repente te aparece una historia sobre un libro y te llama mucho la atención y la traemos aquí al podcast. En este caso, el libro, como hemos dicho antes, tenemos que aprender chino y japonés. Se llama Feng Jinsu, que la traducción sería algo así como el libro de los augurios pasados o libro de los vientos que se alejan. Y el autor es Yan Jinse. Yo creo que eso sí que lo he pronunciado bien. Bueno, es un libro, como siempre aquí, ¿no? Es un libro muy raro y, de hecho, es un libro que no está muy claro si existió o no existió. O sea, no es un libro que quede en constancia... Hay una constancia de que ese libro existiera en su momento, ¿no? Todo lo que sabemos sobre el libro nos ha llegado por referencias ajenas, con lo cual, si te fías de esas referencias, pues el libro existió y si no, pues no existió. Bueno, te voy a poner en situación. Es el año 1937. En 1937, ya hacía mucho tiempo que... Porque yo siempre pensaba, hasta que no empecé a leer sobre este libro, yo creía que el gobierno... O sea, que el imperio chino, los emperadores chinos, habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es cierto. Fue hacia 1912, ¿no? En 1937, que es cuando empieza a ocurrir nuestra historia, ya hacía 25 años que el último emperador de China había desaparecido. Pero todavía no había llegado el Estado Comunista actual, pero que eso sí que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, China, en ese periodo entre 1912, que es el momento en que desaparece el último emperador, a 1947, que se instaura el Estado Comunista, lo que vive es una especie de... No de guerra civil declarada, pero sí de luchas intestinas, casi a nivel de guerra civil. Y, de hecho, había fuertes rumores que el Japón, que era una potencia armamentística en ese momento, en el 37, antes de la Segunda Guerra Mundial, iba a invadir China. En esa situación tan inestable, los caciques chinos tratan de ganar poder cada uno en su territorio. Y para eso lo que intentan es tener cada vez más dinero. ¿Cómo se puede tener más dinero? Pues muy fácil. Es vender patrimonio, vender patrimonio, vender obras de arte, vender reliquias, vender antigüedades, etc. En esa situación, los diplomáticos occidentales ven una oportunidad para comprar ese tipo de artículos a precios muy rebajados y empezar a llevárselo a Occidente, al Louvre o al Museo Británico, o al Prado, al museo que sea. De hecho, nosotros tenemos poco dinero, con lo cual imagino que no podríamos entrar en ese negocio. Así, en este momento, unos miembros de la Embajada Francesa conocen de la existencia de un curioso libro que enseguida les llama la atención, que es el libro del que estamos hablando, el Feng Jin-shu, el libro de los augurios pasados, aunque esa traducción es como muy literal, y hay una traducción más poética, que es la otra que te he comentado, que es el libro de los vientos que se alejan, que es lo que significaría de una manera más poética. Se trata de un libro que esos diplomáticos franceses que quieren comprarlo no lo han visto y solo lo conocen por documentos y descripciones que les facilitan funcionarios del gobierno chino. Fascinados, perdón, fascinados, los franceses deciden quedarse a cualquier precio con ese libro, pero también son conscientes de que hay otras potencias, los ingreses, los americanos, los alemanes, en fin, el resto de potencias mundiales que, si descubren la existencia de ese libro, les podría llegar a interesar comprarlo. Con lo cual, lo que hacen es mandar un... hacer un catálogo de obras de arte que podría ser interesante comprar, un catálogo muy extenso, con mucho tipo de obras de arte, y lo meten ahí un poquito escondido en medio, sin que se note mucho, para ver si cuela y nadie se entera de que están interesados en ese libro. El mensaje es interceptado, en este caso, por los alemanes, por el gobierno nazi, y no se dejan engañar y detectan enseguida la existencia de ese libro y transmiten la información a Berlín, al Reich. Porque Hitler era, como salen las películas de Indiana Jones, Hitler era muy supersticioso y le interesaban mucho los objetos de poder, los objetos de augurios, de los oráculos, entonces saben que a Hitler le va a gustar, que exista ese libro, y lo mandan al Reich. Y entonces el gobierno alemán, el gobierno nazi, decide entrar en la puja de eso y decide que hay que quedárselo. Y empieza una carrera de pujas y empieza a haber ofertas entre franceses, alemanes, los franceses mandan informes a su ministerio de cultura y a su embajada, y a su ministerio de asuntos exteriores del dinero que están pidiendo los chinos, porque, claro, los chinos tampoco son gilipuas, por puertas, ¿no? Se dan cuenta de que si hay mucha gente interesada en negociar, pues van a sacar mejor precio. Y de hecho, las últimas ofertas que los franceses están comunicando por ese libro a su ministerio es el equivalente a 15 millones de euros actuales. O sea, es una auténtica barbaridad en aquella época. Y al parecer, están casi a punto de cerrar el trato, pero en ese momento, en 1938, la invasión japonesa trastoca todo, porque los japoneses, evidentemente, llegan desde el mar, empiezan a invadir China desde la costa, y lo que hacen los funcionarios chinos es recoger todo lo que pueden e irse hacia el interior de China. Con lo cual, también los franceses y los alemanes y el resto de diplomáticos, las órdenes que reciben son proteger a sus ciudadanos. La costa de China, como en la actualidad, es la zona más poblada, donde más negocios se hacían, donde más franceses, alemanes, americanos, ingleses había, y los funcionarios diplomáticos no se pueden ir. No se pueden ir siguiendo esas reliquias con las que se llevan los chinos, sino que se tienen que quedar protegiendo a sus ciudadanos. Entonces, eso ya se pierde. Bueno, y todo esto, te he contado una historia muy bonita, pero no te he dicho de qué va el libro. No, todavía no. Pues, ¿de qué va el libro? Vale. Los franceses, que no han visto el libro, lo que comunican a su embajada es que se trata de un armario. El libro, en realidad, es un armario, y lo que contiene son, digamos que las páginas del libro serían hojas de cristal. Lo voy a intentar explicar para la gente que nos oye y lo voy a gesticular para la gente que estéis aquí. Bueno, pues se trataría de dos hojas de cristal puestas así, muy pegaditas, la una a la otra, y soldadas, alrededor, fundidas por el cristal, como si hubiera un vidrio soplado, pero en vez de una copa, pues dos hojas pegadas, y dentro hay seis rollitos de papel enrollados, ¿no? Y de cada rollito sale una tira de seda de un color, y además, cada tira de seda, además de ese papel, va unida a un depósito de tinta. En consecuencia, ¿de qué se trata? En el cristal está escrito una pregunta. Hay una pregunta escrita. Se trata de que tú lees la pregunta, por ejemplo, ¿por qué me abandonó ella? Sería una pregunta. Y eliges una de las cintas de colores y tiras de ella. Al tirar de ella, sacas uno de los rollitos de papel, una de esas paginitas de papel, y tiras también del depósito de tinta, con lo cual, el resto de papeles se impregnan de tinta y lo que haya escrito en ellos desaparece. Y tú sacas uno intacto. Y entonces, en ese intacto está la respuesta a la pregunta que aparece en el cristal. que aparece escrita en el cristal. Lo curioso es que no hace... Las preguntas que aparecen no se refieren nunca al futuro. O sea, no te dicen qué debo hacer. O debo irme a mi casa o irme al campo. ¿Debo hacer este viaje? No. Siempre se refieren, son preguntas en pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho ese viaje? ¿Por qué me abandono? ¿Debería haber hecho caso a mi padre? Pues ese tipo de preguntas son las que tienen las respuestas dentro escondidas y por eso se llama un libro, lo han traducido como el libro de los augurios del pasado, ¿no? Y mientras que más poético sería el libro de los vientos que se alejan. Entonces, pues como te he dicho, sería un armario que contendría muchas de estas hojas de cristal con diversas preguntas y las respuestas a esas preguntas. En fin, pues es como las galletitas de la suerte estas de los chinos de cuando vas a un restaurante chino y te sale una galletita. Es lo mismo, pero mucho más bonito y mucho más... Caro. Mucho más caro. Sí, exacto. Y además, no sé cuántas páginas habría, pero está claro que una vez que las vayas abriendo, no es un libro que puedas releer, no puedes volver a buscar otra respuesta. La respuesta es la que te ha dado el libro de los augurios y ya se ha acabado, ¿no? A ver, esta historia tiene un problema. Bueno, muchos problemas. Nadie ha visto ese libro, o sea, ese armario con hojas de cristal, nadie lo ha visto, con lo cual podría ser perfectamente un invento de los diplomáticos franceses para sacarle pasta a su ministerio y unos cuantos millones de francos, muchos millones de francos para sacarle pasta a su ministerio y luego con el tema este de la invasión japonesa decir que el dinero se ha perdido, o más que el dinero, bueno, el dinero y el libro, ¿no? El dinero quedárselo ellos y el libro ha desaparecido con el tema este. Además, el propio nombre del autor invita a sospechar porque significa algo así como el que habla o el que inventa historias, ¿no? Que es como muy... O sea, que el autor de ese libro se llama el que inventa las historias. Y luego, el último problema es que realmente no existe nada igual en la arqueología china de la época. O sea, esto estamos hablando dinastía Ming que va del siglo XV al XVII más o menos nuestro siglo de oro español, ¿no? Pues es que no hay nada igual. O sea, no es una cosa que fuera común. Es un objeto que de hecho de existir sería único. Eso es por lo que se piensa que todo esto es mentira. Pero cuando se ha preguntado al gobierno chino, al actual, ¿no? Al comunista sobre la existencia de este libro, nunca han dicho pues eso es una historia, eso es mentira. La respuesta siempre ha sido ambigua. O sea, no han dicho, por ejemplo, esto forma parte de una mentira de occidentales para tratar de engañar a sus propios gobiernos y sacarle el dinero. No, sino simplemente dicen el patrimonio cultural chino pertenece al pueblo chino y es obligación del Partido Comunista preservarlo para que de los que quieren apropiárselo y de los estragos que causa el tiempo. O sea, como diciendo, eso puede que exista, si existe, lo tenemos nosotros, no lo vais a ver, no vamos a dejar que nadie lo vea que no sea chino y lo tenemos guardado para que no se fastidie. Entonces, es una cosa, un libro súper extraño y sería súper curioso de ver. Vamos, de tirar de cintitas. Y ya, y cargárselo. ¿Cuánto costará tirar de cada cintita? ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos cintos tiene? ¿Cuántos orgullos del pasado? Creo que no lo he dicho, espera a ver. Unos dos centenares. Dos centenares de lo que digo, pues como dos láminas de cristal unidas, pues dos centenares. Yo no sé cuántas abrirían o si se llegó a abrir alguna o no, pero imagínate, claro, es un libro que lees una vez. No puedes preguntar dos veces lo mismo. Claro, pero y también es un libro que tiene que servir para, o sea, que tiene que estar pensado para servir para cualquier persona, ¿no? No todas las preguntas no sirven a todas las personas, pero bueno, por lo menos al pueblo chino o al tipo de, a quien vaya dirigido, a lo mejor a los gobernantes chinos o a no sé qué, como esta, bueno, es un régimen comunista, no tiene, se supone que no tienen clases, pero aún así, pues un poco a quien va dirigido para que las preguntas puedan servir o va dirigido a cualquier persona porque habla, pues como has dicho, de temas de amor o de familia o lo que sea, ¿no? Yo imagino que esto iría a clases altas porque vamos, es que tendría, ya no ahora como reliquia que tendrá un valor incalculable, sino en su día cuando se fabricara, valdría muchísimo dinero, o sea, el hecho de meter la tinta, no sé qué, la respuesta, no sé cuántas cristales, un armario, o sea, eso no se lo podía permitir un agricultor de los que cultivan arroz, tenía que ser para un señor feudal chino, si no, sería imposible, y además, es de la época, la época Ming, que es lo que te he dicho, es siglos XV, XVII, ¿no? Nuestro siglo de oro y un poquito más, pues eso, que no, es para los que tuvieran pasta. Sí, me gusta mucho el concepto de augurios pasados, es un libro nostálgico para quien se sigue haciendo preguntas sobre el pasado. Sí, eso es, porque es, además es un libro que es para gente que tenga pasta, pero gente que tenga pasta y esté en el final de su vida, porque no preguntan ¿qué debo hacer? ¿debo ejecutar al líder de la revuelta o le debo perdonar la vida? No, la respuesta sería al contrario, ¿por qué no ejecuté o debía ejecutar en su día al líder de la revuelta? O sea, siempre es para la gente que empieza a mirar, es un libro de, pues, melancólico, nostálgico, ¿no? De mirar hacia atrás. muy nostálgico, ¿qué pasó? De cosas que no entendemos de nuestro pasado, ¿no? Y que nos gustaría que alguien nos explicara, aunque sea un libro de augurios que le podría responder a cualquiera. Hay que creer mucho para creer en ese libro en todos los sentidos posibles, hay que creer mucho para creer en este libro, por lo que entiendo. Sí, hay que creer mucho y además es lo que te digo, por eso se llama, como es del pasado, es el libro del viento que se aleja, o sea, es cuando el viento ha pasado ya a tu lado y ha tenido las consecuencias que ha tenido y ya se va y lo que te estás preguntando es qué pasó, qué hizo, ¿no? Como dices tú, hay que creer, hay que creer mucho en los libros. Hay que creer y que no te importe convertirte en sal. Y ya está.